¿Cómo está? Bienvenida, bienvenido a DPC. Ayer le informé en este noticiero de la tragedia en Tlalpan. Se trata de una explosión por acumulación de gas en una vivienda que dejó varios lesionados y daños en casas aledañas. Mire, por favor, lo que sabemos hasta el momento. ¿Alguien nos puede apoyar para sacar las piedras? Explosión de gas y aquí hay red de gas natural. ¿Hay personas heridas? Disculpe. Me iba levantando. En eso quedó una explosión, pero fuertísima. No fue como un temblor, fue como un terremoto. No exagero, ¿eh? Eran las 7.50 de la mañana del martes 16 de abril cuando un estruendo despertó a los habitantes de la calle Francisco I. Madero en la alcaldía Tlalpan. La explosión de un tanque de gas en la vivienda marcada con el número 66 dejó en ruinas el lugar. Totalmente, acumulación de gas y la explosión, te digo, a partir de que habían estos cuatro tanques juntos. Hay que ver qué tipo de gas tenemos en nuestra casa. Cualquier chispa que tú hagas, que se produzca, o incluso el uso de fricción de una zapatilla, puede provocar una explosión de este tipo. Todo derrumbado, todo destruido, y con varios tanques de gas a la entrada. El saldo fue de ocho heridos, seis de ellos con lesiones graves y quemaduras en el cuerpo. En un primer momento, fueron auxiliados por vecinos. Empezaron a llegar más vecinos y empezamos a incorporarnos para empezar a sacar las piedras y buscar a la persona. La primera que sacamos fue a la señora, que estaba completamente quemada. Traía solo un short puesto y una camisita, pero estaba completamente quemada. Empezamos con varios vecinos a remover escombros, a sacar a las personas que estaban heridas. La onda expansiva dejó varias ventanas rotas y cerraduras dañadas en casas aledañas, las cuales eran censadas por autoridades locales para su reparación. Con la ayuda de binomios caninos, rescatistas buscaron a otros seres de su especie, como Toby y Bali, quienes estuvieron a pocos metros de la explosión, así como otros perros que estaban bajo los escombros. Sí, bueno, nosotros vivimos enfrente, de donde ocurrió la explosión. Se llevó todo Misaguán, toda la entrada, y no nos dejaban pasar, no sabemos nada de Toby. Para DPC, José Ríos. Y a Pepe Ríos, como todas las mañanas, está en el lugar de la noticia. Más adelante, Pepe, vamos a regresar contigo para saber cómo está, cómo amanece esta zona de explosión por acumulación de gas allá en Tlalpan, así que quédese pendiente. Por lo pronto, esta historia, la honestidad existe entre policías. Yo sé que mucha gente tiene el prejuicio de no, no, son unos mordelones, son unos corruptos. No todos, no todos. Y la generalidad en la crítica puede perder fuerza, si simple y sencillamente no tenemos claro, señora, señor, que hay de todo en la viña del señor y la señora. Hay de todo como esto que sucedió en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque autoridades, fíjese, no incautaron. Tú estás viendo esas fotos, Cristian, y dices, seguramente agarraron a alguien que andaba traficando allá cosas, mira lo que incautaron, mira cuánto de a mil, cuánto de a milenio, mira cuántos maderitos. ¿Son los de a mil, no los conocías? No manches, y huelen delicioso. Ay, sí, mire, hay un maderito, y quién sabe qué, no. Ahí le va. Autoridades del Aeropuerto de la Ciudad de México le devolvieron a un pasajero, repito, devolvieron, insisto, devolvieron, no estoy borracho, señora, estoy diciendo, devolvieron la cartera que había olvidado en una de las salas de espera de la Terminal 2, papá. ¿Cuánto traía la cartera? 150 barras. Ay, si nada, dos pesos, dice el Canelo. No, traía 43 mil 669 pesos en efectivo. Le tocó la tanda de Marichoy, yo creo, vino a la Ciudad de México a cobrar, dijo, vámonos para que no vaya a ser la de malas, y pues ahí el distraído dejó la cartera en una sala de espera, había además identificaciones, el pase de abordar, oye, diría mi mamá, no se te pierde la cabeza porque la traes pegada. La tarjeta de movilidad. Traía la tarjeta de movilidad, se mandó a hacer su tarjeta de Xochitl Galvez, esta de la de salud, la que sacó en el debate, pero en chiquito, ¿no? Traía su detente, traía su detente, traía su tarjeta del cine, traía una foto de Maynes, traía una, este, ¿qué más? Traía su foto con Claudia, cuando se la encontró. Ahí dijo, hay una foto, ahí también la traía en presa, no, pues un, alguien que, pues, este, fanático, no, no, pero sí traía el dinero, sí traía las tarjetas, sí traía sus identificaciones, el pase de abordar, fue allá dada por un viajero, que también, muy honestos, ¿eh? Qué suertudo, qué suertudo que se encontró. O un viajero que dijo, oiga, yo me encontré esta cartera y no es mía. ¿Cómo que no es mía? No, no es mía, y parece que trae lana, y parece que trae documentos importantes, entonces ahí se la dejo. Y luego de haber sido entregada al personal de seguridad del aeropuerto, que tiene gente honrada, se encargaron de localizar al dueño, no. A ver, atención, dejo que dejó, este, una cartera. Repito, el dejo que dejó una cartera. Y entonces de repente habían 643 personas que dijeron, es mía, y después dijeron, no, no, no puede ser de todos ustedes. Y, no, de verdad, sí es mío. A ver, y decían las autoridades, a ver, ¿cuánto hay? A ver, ¿de qué color es la camisa que trae Máines en la foto que está dentro de esta cartera? ¿No? ¿No? A ver, ¿está sonriendo Claudia o no? ¿No? Este, y ya, ya después fueron diciendo, no, la verdad, no. Y finalmente le entregaron sus pertenencias al pasajero. El hombre, con suerte, pudo tomar su vuelo, ni lo perdió, Rodrigo. Fíjate lo que es la suerte. Ni lo perdió, no perdió el vuelo. Ese era el día de no perder nada. Es que cuando te toca, te toca. Y cuando no te toca, aunque te pongas. No, entonces el compa no era su día de perder nada. Ni perdió el dinero, ni perdió su identificación, ni perdió el pase de abordar, ni perdió su cartera, ni perdió el vuelo. Y luego de la investigación que ordenó la ministra presidente de la Suprema Corte, la ministra presidenta de la Corte en México, Norma Piña, en contra del ministro en retiro, Arturo Saldívar, luego de una denuncia anónima, que, ojo, se está indagando, se está investigando. Recibieron la denuncia de que el ministro en retiro, junto con otras tres personas, llevaron a cabo una serie de delitos, sobre todo presiones contra integrantes del Poder Judicial de la Federación. Imagínate. Estas acusaciones que, insisto, involucran a Saldívar y algunos de sus ex colaboradores. El ahora integrante de la campaña de la candidata Claudia Sheinbaum anunció ayer una denuncia y dijo que quiere un juicio político en contra de Piña, la ministra presidenta. Saldívar detalló que lo hace ante su uso faccioso de la Corte y del Poder Judicial de la Federación. El uso faccioso no de él, digo, sino de Piña, ¿no? Lo hace por su uso faccioso, no de él, sino de la presidenta. Y a Saldívar lo respalda, pues hay que decirlo, ¿no? Pues Morena y sus aliados ahí en la Cámara de Diputados. ¿Desde dónde podría comenzar pues esta respuesta por parte de Saldívar a la ministra Piña? La ministra Piña ha incurrido en responsabilidades que pudieran dar lugar a delitos, en responsabilidades electorales, en responsabilidades administrativas y también en responsabilidad política. Es indigno usar a la Corte para pretender obtener beneficios de una candidata de la derecha conservadora y para tratar de detener la reforma judicial que estamos empujando. Así es, el ministro Saldívar apoyado por Morena, ya lo veíamos y posiblemente desde la Cámara Baja comience este proceso, esta respuesta, digamos, del ministro Saldívar ante semejantes acusaciones contra la ministra presidenta. O lo que es lo mismo, ponte los lentes al revés porque significa que tu barrio te respalda. Más noticias. El INE aprobó que las candidatas y el candidato presidencial inician el segundo debate exponiendo sus propuestas antes de pasar a las preguntas. Los temas serán economía, empleo e inflación. Además, se propondrán a los periodistas Javier Solor, Sanuelena, Arcila y Luisa Cantú como moderadores del tercer encuentro. Los cuatro migrantes reportados como desaparecidos en el desierto de Chihuahua fueron rescatados con vida por trabajos de la Sedena, Guardia Nacional y Protección Civil. A las cuatro personas las trasladaron a hospitales de Ciudad Juárez para atenderlos por deshidratación y lesiones por la caminata. Un juez de Estados Unidos rechazó la solicitud de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, para recibir llamadas telefónicas de sus hijas gemelas y de su esposa, Emma Coronel, el exlíder del cártel de Sinaloa confinado en una prisión de súper máxima seguridad de Colorado, tendrá que realizar la misma petición al buro de prisiones. En Trilalpan, Veracruz, el exalcalde Félix Cruz Lastre fue asesinado a balazos cuando viajaba a bordo de su camioneta en compañía de su esposa. Testigos informaron que los agresores huyeron en una motocicleta. Su esposa fue trasladada a un hospital. Irán advirtió que si las autoridades de Israel lanzan un ataque como respuesta a la ofensiva del 13 de abril, reaccionarían con armas no utilizadas hasta ahora. Además, los representantes iraníes detallaron que la nación de Medio Oriente tiene planes para todo tipo de escenarios. En minutos, ¿identifican a este perrito? ¿Saben quién es? Se llama Woody. Lo vimos en el metro. ¿Se acuerdan cuando los policías sacaron a Woody y a Walter de una estación del metro? Vamos a platicar con Walter, vamos a platicar con Woody, vamos a ir a Tlalpan. Espérese lo que me va a responder Woody. No se lo pierda. Vamos a tener reportes en vivo, señora, señor, con nuestros colegas periodistas, pero antes de ir a estos reportes, le cuento, porque usted está a punto de salir a sus actividades, las altas temperaturas van a seguir en la mayor parte del país. La onda de calor que inició el 13 de abril ha golpeado a todo el territorio mexicano. En estados como Campeche, Chiapas y Guerrero, la temperatura máxima ha superado los 45 grados Celsius, mientras que en Aguascalientes y Chihuahua se registraron 40 grados. Y en Baja California y Tlaxcala el calor se sintió hasta en 35. Esta hora de calor podría durar entre 6 y 10 días. Y prepárese, porque es la primera de 5 que se prevén, 3 de ellas en abril. No podríamos decir que serán condiciones de calor prolongado como el año pasado durante este 2024. Esto, si se cumple el fenómeno de la línea, que de hecho es casi 100% probable que durante el verano ya esté desarrollado este nuevo fenómeno. A inicios de este año la NASA pronosticó que 2024 sería más caluroso que 2023, año en el que julio registró las temperaturas más altas de la historia. Hasta ahora, marzo es el mes más cálido de lo que va del año, registrado a nivel mundial debido a las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el aumento en la temperatura de la superficie y los océanos. Por acción, como comentabas, de los gases de efecto invernadero, el proceso cíclico se está acelerando. Hay que tener en cuenta que nuestro planeta tiene millones de años, por supuesto, y en su pasado hemos tenido eras de hielo, eras muy calurosas. Incluso, estos gases ocasionan eventos extremos como sequías inundaciones y afectaciones a la biodiversidad. En nuestra casa, en nuestros alrededores, en nuestros parques cercanos, tratar de sembrar árboles, plantas y dar el agua, ya que esa también no la estamos acabando. Protegerse de la radiación solar, tomar mucha agua, protector o bloqueador justamente solar, prendas adecuadas, de manga larga, sombreros, sombrillas. para DPC, Pili Tellez. Atención con nuestros amigos de otras especies que se ven afectados también con las altas temperaturas, como son perros, gatos, debido a que ellos no controlan su temperatura de la misma manera en que la hacemos nosotros. ¿Cómo cuidarlos? Mire. Una de las consecuencias que tenemos del golpe de calor es el estado de choque. Eviten salir entre las 12 y 3, no dejen a los perros en los vehículos y si el perro no quiere caminar, no lo forcen porque probablemente está iniciando con un síndrome de golpe de calor. Hay pacientes muy sensibles al sol. Procurar también ponerles bloqueador solar del 50 en la zona de la nariz. Y tenga tantita dignidad, no los tenga amarrados en la azotea. Digo, por favor. Ricardo Vitela está en el lugar del accidente en el tren suburbano. Richi, ¿qué tienes? Interurbano, perdón. Interurbano, no suburbano. Gracias, el insurgente. Mi estimado Nacho, mi estimado Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto saludaros aquí en la presa Tacubaya en Álvaro Obregón. Uno de los tramos de las obras del tren interurbano del insurgente, pues vaya que si no es una es otra, esta lanzadora de lobelas que pesa más de 800 toneladas y en un tramo de 200 metros que se está desplazando en esa parte de las obras, pues se vino abajo, esto fue aproximadamente entre las 3 y 4 de la madrugada de este miércoles. Por fortuna, no hubo personas lesionadas, así lo da esta información ya de manera oficial, la Secretaría de Obras y Servicios. La empresa Rizani es la encargada de este tramo y bueno, pues exactamente esa lanzadora de lobelas pues ya quedó totalmente inservible, ya no va a poder se recuperar y nada más esperan los peritajes y qué es lo que va a pasar conforme a las investigaciones que fue lo que ocasionó prácticamente Nacho el desplome de esta lanzadora de lobelas en este tramo de la presa Tacubaya. Pues así las cosas con estas obras del tren interurbano aquí en la zona de Álvaro Obregón, mi estimado Nacho. El quinto en lo que va del año, Ricardo, es impresionante, afortunadamente no estás contando, no me estás confirmando ningún lesionado ni ningún muerto, pero es increíble, ¿no? ¿Cuándo se acabará el interurbano y cuándo se harán bien las cosas? ¿Cuándo las empresas elaborarán como de primer mundo, ¿no? Así es, los vecinos de la colonia del Capulín, que es la colonia que está del otro lado de esta presa Tacubaya, hace unos minutos nos abordó un vecino de ahí, no quiso salir, no quiso ser entrevistado, pero sí nos comentó que están muy molestos y que posiblemente se estén organizando, ellos lo dijeron, se están organizando para hacer algún tipo de manifestación con respecto a estos eventos que se han suscitado de accidentes en la obra del tren interurbano. No, pues así las cosas me he estimado, Nacho. Imagínate los riesgos, está a metros, Ricardo, con esta imagen de nuestro colega camarógrafo, a metros de casas habitación, a metros de vidas, a metros de dañar el patrimonio de familias, Ricardo. Sí, míralo, que están a un costado, prácticamente son escasos metros y tú bien lo comentas, qué bueno que se la dio de este lado, del lado izquierdo y no hacia el lado derecho, porque si no, imagínate, hubiera sido una tragedia, hubiera caído encima de las casas y no sabríamos qué estuviéramos contando en estos momentos, pero por fortuna la inercia de esta maquinaria hizo que se fuera hacia la izquierda y por fortuna no provocó más daños más que los estructurales en esta obra del tren insurgente. Gracias, Ricardo Vitella en la Ciudad de México, Ricardo Camarena está en Jalisco, adelante. Nacho, buenos días, me da mucho gusto saludarte. Esta mañana te platico desde el fraccionamiento Bugambilias en el municipio de Zapopan, en este punto de un mirador en donde se intentó cometer un plagio, en donde intentaron secuestrar a una persona, se trata de un hombre de 46 años que viajaba a bordo de su vehículo, un vehículo que es alcanzado por una camioneta en la que viajaban sujetos armados. abren fuego en contra de esta unidad con el propósito de obligar al conductor del vehículo compacto a detener la marcha. Logran su cometido, logran sacarlo del automóvil, pero viene un forcejeo del que afortunadamente la víctima logra escaparse, sale literalmente corriendo y baja por este mirador, atraviesa parte de los barrancos que se encuentran precisamente en este sitio y llega a las puertas de un plantel educativo en donde pide el apoyo de los elementos de seguridad. Es en ese momento, Nacho, que se da cuenta de que iba baleado. Tiene por lo menos un impacto de bala en una de sus piernas, pero la adrenalina era tal que recorrió cientos de metros tratando... Ahí estamos viendo la distancia, justo mientras tú lo estás narrando, mi querido Ricardo, estamos viendo la escuela al fondo, la posición desde donde comenzó el tiro de nuestro colega camarógrafo, cómo recorre herido ese barranco después de caer y llega a esas instalaciones que tiene nuestra gente en la pantalla que es la escuela, Ricky. Exactamente, es en este punto a donde arriban los paramédicos, lo trasladan a un hospital para brindarle la atención correspondiente, en tanto que de los agresores no hay mayores datos, no hay más información, las pesquisas están en marcha por parte de las autoridades estatales, pero bueno, un caso que se comete además, Nacho, a plena luz del día en una vialidad transitada como es esta que se utiliza prácticamente por todos los habitantes del fraccionamiento Bugambilias que habitan en la segunda sección, en esta parte alta que tiene además una vista espléndida, pero que pues prácticamente es un ir y venir de coches permanente, aún así, se intenta cometer el plagio de esta persona. Como todas las mañanas, Ricardo Camarena desde Jalisco, gracias Ricardo, Pepe Ríos está en Tlalpan, Pepe. Así es, Nacho, nosotros nos encontramos en la calle Francisco y Madero a pocos metros de donde la tarde de ayer pues se suscitó esta explosión del tanque de gas en esta vivienda ubicada en la calle como que te comentaba Francisco y Madero. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahorita, Nacho? Pues básicamente hasta ahora todavía se van a continuar los servicios periciales en la zona de la explosión donde estalló este cilindro de gas y hasta el momento en cuanto a las personas lesionadas, de las seis que habíamos comentado al inicio del programa tres son las que ahorita la actualización nos brindan las autoridades son las que se encuentran hospitalizadas entre ellas se encuentra la señora Minerva de 60 años y quien resultó con quemaduras con el 60% de su cuerpo ya todavía se sigue debatiendo entre la vida y la muerte ocasionada por esta explosión y también pues a diferencia de las imágenes de ayer donde vimos desplegado el operativo de autoridades pues es ahora donde los vecinos aledaños a esta vivienda que estalló pues están realizando los trabajos de remoción de escombros por su propia cuenta no pueden todavía ingresar a la vivienda destruida porque pues todavía se encuentra bajo la investigación de la fiscalía hasta ahora vamos a estar al pendiente sobre la actualización y los avances de lo que sigue tras este siniestro sobre todo en el apoyo a los vecinos que resultaron afectados por esta explosión los cuales pues hasta ahora solamente se reporta pues el estallido de cristales el estallido de saguanes así que estaremos al pendiente sobre el avance de este lamentable suceso aquí en la alcaldía de salud gracias pepe ríos gracias ricardo camarena y muchas gracias ricardo vitela una camioneta que era abastecida de gas en la colonia la estrella en ecatepec estado de méxico quedó envuelta en llamas esto sucedió el 6 de abril pero recientemente se compartieron las imágenes que pasó en el estacionamiento del mercado benito juárez una cámara de seguridad captó como un trabajador de una empresa repartidora de gas conecta la manguera de una pipa para surtir el combustible al tanque ubicado en la parte posterior del vehículo esto está permitido esto se puede hacer en el estacionamiento de un mercado donde están las autoridades mexiquenses bueno luego mientras era llenado el depósito dos personas más se acercan un compañero del repartidor y el empleado de un molino ubicado a un costado de la camioneta quien sacó su teléfono para revisarlo que sucede instantes después se percata que algo estaba raro la persona que realizó la conexión se acerca también para revisar y se presenta una fuga y luego un flamazo envuelto en llamas el repartidor se tira al piso para tratar de apagarse corre mientras intenta quitarse su sudadera en ese momento el chofer de la pipa cierra el suministro de gas y el fuego cesa sin embargo segundos después se produjo otro flamazo producto del combustible que ya estaba almacenado en el tanque de acuerdo con reportes periodísticos los locatarios lograron contener el fuego con la ayuda de una pipa de agua que estaba de fortuna en la zona en tanto el trabajador envuelto en llamas fue trasladado a un hospital un niño de dos años de edad fue encontrado en una maleta abandonada en la colonia La Loma en Puebla al lugar arribaron policías municipales tras el reporte de una vecina quien alertó que el pequeñito se encontraba a un costado de su domicilio luego de una valoración se confirmó que el niño tenía signos de violencia e hipotermia por lo que fue resguardado en una patrulla y después trasladado al hospital general del norte por este hecho la fiscalía del estado inició una carpeta de investigación para esclarecer el asunto autoridades poblanas revelaron más detalles sobre el estado de salud de este pequeñito escuche el niño tiene el síndrome de niño maltratado afortunadamente no tiene lesiones graves ya se le hicieron estudios tomografía no hay fracturas no hay daños severos por lo tanto el niño ya está despierto está consciente estaremos esperando las indicaciones de las autoridades correspondiente por si de ser necesario tenga el ingreso a nuestras casas de asistencia bueno en unos instantes más vamos a platicar con Walter que es amigo de Buddy el perrito que bajaron del metro ¿cómo arruinarías una cita con cuatro palabras? solo quiero ser tu amigo solo quiero ser tu amigo tú pagas la cuenta tú pagas la cuenta muy bien tú si la tinaste con eso regresamos arruina una cita con cuatro palabras así es mi buenacho con cuatro palabras se puede arruinar una primera cita a ver cuéntame ¿qué dirías? quiero tener diez hijos es que tampoco vamos a esto la idea es arruinarla la vida siento que te amo de plano así a lo largo quiero que me mantenga ¿y luego qué pasa? la arruiné diciéndole eres todo para mí eres mentiroso es parte de la primera cita extraño a mi ex mándale un beso a tu ex me gusta Ricardo Arjona ¿por qué sí muy mujeres? que nos pida Podemos ¿quieres casar conmigo? bájalo ¿cuándo? vivo con mis papás se arruina la cita luego luego cuatro palabras para arruinar una cita sería me recuerda hasta mi ex esas son cinco bueno da igual de todos modos si me recordaba puede ser ¿podemos dividir la cuenta? bueno si se puede ya en esta actualidad ¿no? se puede ¿lo aplicamos? voy por las bendis ¿a poco eso la arruina? le dan le tienen miedo al éxito la verdad se espanta pues que chafa Nacho regresamos al foro de pizza y corre muchísimas gracias Sahid bueno me enlazo con Walter Baez mi querido Walter muchas gracias por conectarte con nosotros Walter tienes ahí entre tus manos a Budi que es tu perrito que estuvo además contigo en el metro de la Ciudad de México esta escena Walter que hay que decir una cosa ha desatado un cariño y un apoyo hacia ti y hacia el propio Budi por cómo reaccionaron los policías ¿no? por este reglamento allá en el metro cuéntame ¿cómo estás? ¿cómo está Budi? pues mira buenos días Nacho espero soy fan de tu programa muchas gracias pues aquí con Budi con Budi la verdad ahorita está ya un poquito mejor le hicieron su ultrasonido ahí precisamente saludos a la veterinaria Brenda Brenda Zárate saludos y a Nali que lo vieron mucho y este lo trataron de maravilla le pusieron música clásica mira lo parecía un un humano de verdad ¿pero qué tenía Budi Walter? ¿qué le había pasado a Budi? bueno ¿qué crees? que hasta la fecha no sabemos todavía qué es lo que tiene le van a hacer otros estudios al rato este de hecho Arturo Isla nos proporcionó un hospitalito que se llama Animalitos Hospital es a las 4 de la tarde su cita y vamos a ver para ver si bueno si no tiene Cushi es una enfermedad degenerativa y pues todavía falta eso ¿no? ahorita está estable de hecho ahorita se queja un poquito un poquito pero sí hay que tenerle todavía más pues más estudios Walter dime una cosa cuando ves cuando ves el video que se volvió viral cuando te sacan del vagón del metro ¿qué piensas Walter? híjoles en ese momento pensaba en mi perro no pensé en mí pensaba en mi perro este que lo iban a lastimar y simplemente mi perro en ese momento ni nada más pensaba mi perro mi perro y que lo van a lastimar de hecho cuando me quedé en el suelo me quedé un rato precisamente para tranquilizarlo porque los dos nos estábamos así nerviosos pero poco a poco ya nos levantaron y pues ya mejor me salí el mismo policía me dice ¿quieres que te acompañemos o tú solito? y le digo no ya mejor solito pues solito me salí también pero ningún taxi me agarraba pedidos Uber no me quisieron abordar tomé una micro me bajé en Donceles de Donceles otra micro para irme a Algarín y de Algarín para Tlalpan y híjoles del cielo que hay un un taxista me dice oye voy a un hospital que está aquí en aquí en Nativitas si yo soy de ahí yo conozco el hospital le digo ah perfecto y pues bien amable mira que buena onda que suerte ese taxista muchos nos preguntábamos ¿por qué subiste con Budi al metro Walter? híjoles mira en ese momento ya tenía prisa la cita la tenía a las cuatro había pedido dos subes no me quisieron abordar pues se me hizo fácil meterme yo no podía meterlo en una caja porque no sabía que si lo lastimaba y aparte es muy inquieto en una cobija por lo mismo que es muy cobija lo podría agarrarlo bien entonces me hizo fácil de hecho el perro venía sedado dije está chiquito no va a morder a nadie una mujer policía me dio el acceso me dice mira no se puede pero veo que tu perrito está tranquilo adelante ya cuando llegué al otro vagón pues si pasó esta escena que entran estos policías alguien se quejó ¿qué te dijeron los policías? ¿te lastimaron? ¿al final cómo acabó la cosa Walter con estos elementos policíacos? al final pues ahora sí que se ve que todos llegaron me sacan yo también le digo pues apóyame también pero avanzando el vagón y ya dialogamos pero yo también me aferré también con mi perro ya en ese momento ya se hizo un caos y ya los policías ya al momento vi que me tenían pero me preocupaba mi perro yo nomás lo abracé y el perro ni siquiera pues estaba mal o sea no atacó ni a los policías hubiera sido otro perro empieza a ladrar pero venía tan mal el perro que ni siquiera ladraba ¿no? entonces la verdad todo acabó entre ahí quedó y yo agarré mi camino y me fui a mí ya lo que me interesaba era que lo atendieran a mi perro claro llegar a la veterinaria pues ojalá y les den chance a los amigos de otra especie utilizar el metro ¿no? que haya un reglamento que haya una regulación porque te voy a decir una cosa Walter tú no me vas a dejar mentir Budi seguramente se comporta mejor que cualquiera de nosotros dentro del metro que somos humanos de hecho de hecho sí sí lo creo bastante de hecho mi perro no se espera no se hace del baño en la casa hasta que llega uno y qué bueno que tocas el tema de eso porque me gustaría no sé hablando con otras amigas poner una ley la ley Budi en el cual de que si haya una emergencia pues todos utilizar el medio de transporte que es el metro que tengan una transportadora y que bueno siempre y cuando sea una emergencia porque no todos tienen las facilidades de un Uber o una transportadora ojalá y que también el metro también sea eso ¿no? que aplique la ley Budi qué buena idea se te acaba de ocurrir qué buena idea se te acaba de ocurrir Walter y que sean conscientes y para luego tener luego doy la levanto la voz por Budi y por todos los animalitos que también pues están malos ¿no? y que no tienen luego a veces la facilidad los humanos de transportarlos y no tienen la transportadora y pues no hay Budi totalmente son campañas Walter ojalá y te esté escuchando algún aspirante algún aspirante a una diputación ojalá y puedan tener esa consideración con tu historia y la de muchos otros chilangos pero también en donde hay metro en Monterrey en Guadalajara en cualquier parte de la República Mexicana para que puedan viajar estos amigos de otras especies insisto con reglas claras con regulaciones para que no pasen estas escenas que vimos Walter no sabes como te agradezco la confianza gracias por acceder a esta entrevista mándale por favor a ti Nacho a ti Nacho un saludo a tu familia y a Budi dale muchos besos de nuestra parte gracias Walter gracias nos vemos Budi diles adiós a todos adiós adiós muchísimas gracias Walter y ahí la historia de Budi el colectivo de búsqueda de personas en San Luis Potosí Voz y Dignidad por los nuestros denunció el ataque armado que sufrieron madres buscadoras en Tamuín San Luis Potosí mientras realizaban sus labores de rastreo acompañadas de elementos federales y estatales camionetas con personas armadas los interceptaron y hubo un intercambio de disparos sin que hubiera lesionados por estos hechos tres personas fueron detenidas Clara Brugada candidata a la jefatura de gobierno por la coalición Sigamos Haciendo Historia presentó su estrategia de seguridad desde el ex convento de San Hipólito sin embargo Rafael Acosta Ángeles mejor conocido como Juanito interrumpió el discurso y gritó que la banderada le robó Iztapalapa Brugada no hizo caso a la interrupción El secretario general del Partido Verde de la Ciudad de México Jesús Sesma celebró el respaldo de Brugada a los equipos liderados por Omar García Harfuch y Ernestina Godoy en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia respectivamente A uno de los mercados de Azcapotzalco Salomón Chertorivsky de Movimiento Ciudadano aseguró que el actual proceso electoral es uno de los más competidos en la historia e hizo un llamado a los candidatos para actuar con responsabilidad y no hacer más tensa la contienda El presidente López Obrador pidió a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños unirse a la denuncia que el gobierno mexicano presentó ante la Corte Internacional de Justicia en contra de Ecuador por la irrupción de su embajada en Quito resaltó que el derecho de asilo está de por medio Nicolás Maduro ordenó el cierre de la embajada venezolana en Ecuador y el regreso de todo el personal diplomático El mandatario respaldó la petición de México para suspender ante la ONU a Ecuador y condenó la irrupción de la sede mexicana Muchas gracias a todos los que nos ven desde las redes sociales Gracias Cristina Hilda Martínez Ramón Legorreta Juanito Adán García Gracias Iracema La novia del niño ¡Uuuu! Gloria Tránsito y niño Merciviver Niño ¿Algún comentario? Cuatro palabras para arruinar tu relación con Iracema Bueno señoras y señores comenzamos con dos noticias muy rápidas ¿Listo Rivas? La primera el pasado lunes 15 de abril fíjese estaban los dirigentes del PAN ¿Cómo se llama? ¿El dirigente del PAN? Alito Alito dice Jesús Zambrano dice el otro Ricky Ricky Quincanallino Marco Cortés Marco Cortés también el presidente del PRI que se llama Malito dicen por allá Alito Alejandro Moreno y del PRD Jesús Zambrano Zambrano muy bien ¿Y cómo que Pato Zambrano? Ese es el candidato de otra cosa él es Jesús Zambrano Bueno PRI PAN PRD ¿ok? ¿Está claro señora señor? PRI PAN PRD ¿Cuál es la candidata presidencial del PRI PAN PRD? Soy Xochil Xochil A ver levanten la mano ¿Quién cree que es Xochil? Todos prácticamente Xochil ¿ok? ¿Está claro? Xochil PRI PAN PRD Bueno los tres líderes de los partidos convocaron una conferencia de prensa para denunciar que Morena y sus partidos aliados están liberando delincuentes para convertirlos en sus candidatos y en operadores políticos durante el encuentro tomó la palabra el líder nacional del PRD que se llama Jesús Zambrano ¿ok? Y tuvo un pequeño lapsus ¿Cómo se llama el presidente del PAN? Marco Cortés ¿Cómo se llama el presidente del PRI? Alito ¿Y cómo se llama la candidata de PRI PAN PRD? Xochil Xochil Vea lo que dijo Chucho Zambrano Los tres presidentes aquí presentes junto con nuestra candidata Claudia Xochil Galvez perdón ¿Cómo ven? O sea ¿Cómo que Loret? No, no, no Loret soy Nacho Nacho se confundió Rodrigo saludos Carlos no saludos Carlos a todos nos pasa ¿No? Bueno resulta ser que pues ahí lo tiene ¿No? Diciendo nuestra candidata este Claudia con la que vamos a ganar con la que vamos a triunfar nuestra candidata con razón dicen que su candidata está arriba en todas las encuestas ¿No? Están pensando en Claudia ¿No? Nuestra candidata Claudia y de repente Alito No, Alito no Alito vamos a ver otra vez la escena a ver si la tenemos Los tres presidentes aquí presentes junto con nuestra candidata Claudia Xochitl Galvez perdón La llevan en la sangre duerven con sueñan con ella sueñan con ella con nuestra candidata Claudia Claudia Galvez no perdón Xochitl Xochitl Jorge Galvez Galvez Bueno ahí está ahí está el asunto ayer se llevó a cabo el debate entre los candidatos a la diputación local del Distrito 20 de la Ciudad de México y durante el encuentro y esto lo cuento con mucho respeto porque hay muchas personas que hemos pasado por esa situación que pasan por esa situación de ponerse nerviosos ante las cámaras o ante la gente y simple y sencillamente se quedan callados se bloquean ¿No? tienen a lo mejor un ataque de pánico les da miedo temor escénico y no hablan se viralizó la reacción de Nadia Elizabeth Macías Leónel del Partido de la Revolución Democrática durante el tema Transparencia y Buen Gobierno no pudo contestar porque estaba muy nerviosa Iniciamos la apertura con usted Candidata Nadia Macías tiene un minuto la escuchamos Adelante candidata tiene un minuto la escuchamos Buenas tardes ahí está mucha gente de verdad y esto es condenable se burló en las redes sociales ella estaba nerviosa obviamente se congeló como decimos no sabía qué decir al percatarse de la situación y aquí viene un gesto que de verdad se aplaude y se agradece en la política donde sobre todo vemos mezquindades vemos envidias y vemos cosas terribles su contrincante el representante del PRI Rafael Montiel se acerca y le demuestra con este gesto de apoyo su solidaridad para tranquilizarla ¿Quiere que demos paso? ¿Está bien candidata? ¿Defenderé el Distrito 20? La verdad es que es un ejemplo es un ejemplo ojalá y se repitan estos gestos de solidaridad y bueno pues ya lo que le queda a la candidata me imagino que es entrenar me imagino que es estar segura y superar esto que insisto candidata nos pasa a todos todos hemos pasado por eso así que tranquila no haga caso usted de las burlas a la candidata al tratar del monto de financiamiento máximo por lo que es recomendable que mantenga todos sus pagos al corriente Banco Multiva presentó Regresando de la pausa le tengo el reporte de lo que está pasando en Periférico ¿Qué está ocurriendo? ¿Quiénes están bloqueando? ¿Qué carriles? No se despegue Esto es DPC en Imagen Televisión Caos en el periférico esta mañana en el periférico sur con dirección al norte hay bloqueos en los carriles centrales a la altura de las flores se trata de integrantes de petroleros que piden mejoras laborales José Antonio García está con nosotros Pepe Toño, cuéntame ¿Qué está pasando en el periférico? Hola Nacho, ¿cómo estás? Un caos tremendo el que se está viviendo en estos momentos en el anillo periférico bueno, desde esta madrugada debido pues primeramente a un accidente que ocurrió en la zona de San Jerónimo donde pues una persona un trabajador de la Secretaría de Obras perdió la vida al ser arrollado por un vehículo y posteriormente bueno, pues se ha dado este bloqueo por parte de trabajadores petroleros que bueno, pues el día de ayer también bloquearon pero únicamente los carriles laterales para pedir que se les dé la nota de su líder sindical que bueno, pues no ha tomado posición seguro ellos pues aseguran que porque pues aquí en la Secretaría de Trabajo no se le ha dado la constancia de hecho ya tuvieron acercamientos en la Suprema Corte de Justicia pero bueno, pues aquí no se les ha proporcionado esta toma de nota para que tome posesión el nuevo líder del sindicato petrolero así que bueno, pues es un caos nosotros tenemos recorriendo el periférico prácticamente desde la zona de Cuemanco y podemos observar que desde este punto se encuentra la circulación completamente detenida la zona de los accesos al segundo piso se encuentra abarrotada así que bueno, pues las personas que tengan que desplazarse en el periférico sur háganlo por vías alternas saliéndose prácticamente desde las inmediaciones de Miramontes para ingresar a la calzada de Tlalpan posteriormente a Río Churubusco o el eje 5 sur para desplazarse hacia la zona de las flores porque verdaderamente aquí en el periférico está detenido el tránsito vehicular de hecho hemos observado algunos conductores que ya tratan de pues echarse en reversa para salirse y tomar alguna vía alterna les repito las alternativas en estos momentos desde Canal Nacional si pueden salirse Canal de Miramontes la zona de Calzada del Hueso Calzada de Tlalpan la zona de Circuito Interior o el eje 5 sur para desplazarse hacia las inmediaciones de las flores de Altavista de la zona de Barranca del Muerto porque esto es un caos verdadero Nacho gracias Pepe Toño como siempre no sabes como te agradezco este reporte de última hora que me estás dando información que está ocurriendo a esta hora de la mañana en la Ciudad de México más noticias por delitos de homicidio en grado de tentativa y asociación delictuosa 7 de los involucrados en el atentado de 2022 contra Ciro Gómez Leiva aceptaron su responsabilidad admitir los cargos permitirá un procedimiento abreviado y sus penas serán menos severas por segunda ocasión en lo que lleva vigente el T-MEC Estados Unidos presentó a México su intención de iniciar un panel laboral contra el Call Center atentos servicios en Pachuca Hidalgo por considerar que el mecanismo laboral de respuesta rápida no resolvió las quejas de los trabajadores de ejercer libremente sus derechos de asociación desde Jalisco la banderada de la oposición Xochitl Gálvez se comprometió a brindar apoyo a las mujeres de la entidad y de llegar a la presidencia afirmó que ninguna de ellas tendrá que vivir con miedo por su parte el emesista Jorge Álvarez Maínez visitó la Universidad Anahuac Norte y dijo que respetará los resultados de las elecciones pero recalcó que solo un partido no cambiará el rumbo del país Jorge Alberto Comas exjugador del extinto equipo de fútbol Tiburones Rojos de Veracruz fue sentenciado a cinco años de prisión por los delitos de violencia de género y lesiones dolosas en agravio de tres mujeres en Boca del Río ya saben las noticias se queda con sal el sol muy buen día Pau